El pago de aguinaldos y la liquidación de personal de confianza ha comprometido parte del flujo de las finanzas del Ayuntamiento de Hermosillo, por lo que para esta quincena se pagará con dificultad. El secretario del Ayuntamiento, Nicolás Alfredo Gómez Arabia, explicó que se pagaron 90 millones de pesos en aguinaldos en dos partes, además de liquidaciones de personal de confianza. La alcaldesa, Célida López Cárdenas, informó a través de su cuenta de Twitter que con dificultad se pagaría esta quincena, pues hay compromisos de pago como el relleno sanitario, entre otros. El municipio paga alrededor de 56 millones de pesos cada quincena. Autoridades de Honduras reforzaron hoy sus medidas de control migratorio en el punto de agua caliente fronterizo con Guatemala, con el fin de evitar que crucen al país vecino más de mil hondureños, que forman desde anoche una nueva caravana para viajar hacia México y posteriormente a los Estados Unidos. De acuerdo con información de distintos medios, el ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco, decenas de policías impiden el paso de hondureños que no cumplen con los requisitos para cruzar la línea divisoria entre los dos países. El responsable de seguridad en Honduras indicó que a los menores de edad se les exige pasaporte y autorización escrita de los padres para salir del país, mientras que a sus progenitores se les permite avanzar con el documento de identidad. Autoridades hondureñas han pedido a los padres no arriesgar a sus hijos en la ruta migratoria, donde pueden ser víctimas del crimen organizado, redes de trata y tráfico de personas y órganos, al extremo de perder su vida. Diego Lainez Yesbético. El joven mexicano de 18 años fue presentado hoy con el Real Betis Balompié en el Estadio Benito Villamarín. Tras su llegada a la Liga Española de Fútbol, el canterano americanista arribó al clubético para portar el número 25 en el dorsal como el segundo jugador más joven procedente de México exportado al viejo continente. Lainez dijo estar muy contento por la clase de compañeros que encontró y que le han apoyado desde el primer día y mencionó la presencia y apoyo de Andrés Guardado y agradeció a todo el plantel. Andrés Guardado.